La acción criminal se registró en la urbanización Sevilla de Cartagena. El funcionario estaba recogiendo el producto del día en algunas estaciones de venta de la reconocida empresa de juegos, y mientras estaba de espalda, fue sorprendido por tres sujetos, quienes lo intimidaron con arma de fuego para quitarle el dinero. Pero al oponerse a tal acción, fue impactado en varias ocasiones, lo que terminó por cegarle la vida. La víctima fue identificado como Miguel Cuadrado, y por lo que se observa en el video, estaba cumpliendo la función laboral de recoger el dinero de las ventas. Las autoridades investigan autores y móviles de este episodio judicial que se registra en el norte del país.